qué tal mi gente hermosa de nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico fácil y sencillo el día de hoy vamos a hacer un rico mote de pillo miren acá tenemos el mote el ingrediente principal y los huevitos me gusta a mí con bastantes huevitos a ustedes les gusta con dos huevitos entonces ahí solo dos si les gusta chulla huevo hacen solo con un huevo tenemos la cebolla aquí tenemos la pastita de achiote a mí me gusta también poner quesillo o queso miren acá tengo un pedacito para acompañar tengo aguacate acá tengo las hierbitas aquí está miren perejil y la cebollita y ya acá el comino que no debe faltar en mis comidas y listo miren para un desayuno una merienda también yo sí como mote pillo así es que estoy un poquito me no creo que hablo bien claro están con las cuerdas bucales medios faltan de afretar está un poquito mal de salud no están subiendo mucho los vídeos ya saben que creo que es en todas partes nos está pegando la gripe pero ya estamos mucho mejor y así es que vamos con la sazón bueno ahorita vamos a picar todas las cosas que tenemos que picar empezamos por la cebolla hasta el gallo me está acompañando si ven ahí está creo que está queriendo que lo pelen no es el reproductor es no tengo que pegar eso como canta si ven no tengo que pelar es es para los concursos yo me fui con ese un concurso ya van a ver voy a subir un vídeo eso vamos a picar la cebolla tenemos que picar que más tengo picar el perejil no hay muchas cosas eso carajo el gallo se da lujo cantando el gallo me está acompañando cuando sea el día bonito él canta así terminamos picar la cebolla y comenzamos con otras cosas bueno ya terminé de picar la cebollita miren listo ahorita voy a picar esto verán estas hojitas lo voy a dejar para el último voy a picar esto esto y a esto voy a picar para hacer el refrito eso para que salga bien rico así yo preparo el motopilio también hay muchas maneras de preparar si pueden poner ustedes algo adicional que les guste pueden hacerlo así es que así yo preparo es al estilo de doña vicky eso miren listo para llevar por el día de hoy no voy a poner ajo también se puede poner ajito por ahí no más ya ponemos aquí luego vamos a picar porque eso vamos a poner al último y nos vamos a la candela porque nos está esperando listo ahora si vamos con el aceite el aceite de su preferencia uno puede atinar si ven pueden poner ustedes mantequilla lo que ustedes deseen pero yo lo preparo así poquito de aceite dejamos que caliente el aceite casi se caen los huevos vamos a poner la cebolla eso todavía ha faltado pero no pasa nada listo eso dale la candela está como para hornar un chancho si ven está bonito ahora el tiempo está muy lindo está que hace veranito pero mucho verano creo que también ya está vamos a poner un poquito de sal vamos a poner pastita de achute eso ponemos nosotros porque nosotros mismos lo hacemos por eso ponemos y eso no es dañino 100% natural eso nos falta el comino que no puede faltar en nuestras comidas hay el humo ay que se me fue eso que bestia miren pero miren la candela le he alzado mucho creo que le he puesto en la llama 10 que es si ven ve como esta miren pero esta si ven esto es muy fácil de preparar tenemos un motecito ya listo cocinadito a ver ahorita que me falta ya estamos listos listos y preparados ahorita hay que poner el motecito esperamos que se refria bien eso y ponemos el mote puede ser el motecito que ustedes deseen si les gusta el mote si no les gusta coman el mote es bueno les cría mas musculo mira bastante mote jajaja benito puro mote diga jajaja eso miren eso es bien natural como comernos un arroz mejor como un motecito un motecito o pillo ya ahí si le vamos a poner el mote eso mucha llama eso voy a jalar fracito eso miren mmm ya me dio ganas de comer si ven que ves la llama de la canela creo que le toca le voy a bajar un poquito le he puesto mucho a 10 a 10 de volumen las cocinas las cocinetas no hay como subirle a 10 no es cierto pero en eso si eso miren si ven aquí nomas ya se esta refriendo si ves eso ay creo que esta vivo los motos quieren salir que rico madre mía ah ahí le vamos a dejar un ratito y ahorita si acá vamos a con los huevitos aquí vamos a romper a mi me gusta aquí vamos a abrir los huevitos criollos a mi me gusta hacer con huevitos criollos tres huevitos eso esta la cuchara no te vayas a quemar eso como esto esta sin sal vamos a poner un poquito de sal un poquito de comino jajaja se me va a quemar por estar así así yo lo hago pueden ponerle directo también pero yo ahí así listo cuidado te estés quemando jajaja así se cocina aquí en la cama bueno ahorita si vamos a agregarle los huevitos si ven que esto es fácil de preparar eso ahorita es el quesito el quesito está no está no está ni rayado no he traído el rayador pero lo voy a picar bien rápido uno es bien rápido es cuatro por cuatro entonces eso bueno eso queda pero ya saben acá está el quesito listo ahora sí vamos a ver cómo me está quedando esto ay la llama está mucho vamos a retirarle un poquito más acá qué qué ricura madre mía qué va a quedar esto ay donde ya se derrite el quesito ya está y nos vamos a servir bueno ya está mi motecito no se vaya a quemar a ver miren tal vez dicen no está todavía miren qué ricura si ven ahorita sí listo para servirnos pero antes de servirnos como esto está calientito ay bueno ya tengo picado miren las hierbitos vamos a poner a mí me gusta poner después no ahí para que si no se marchita todo se muere se acaba entonces ahí miren hay que se deje ver verdecito ahí sí mezclamos chévere eso miren ay casi se me escapan los los motes si ven ahora sí todo está limpio van a decir ay doña Vicky la vi voy a comer Benito también quieres aguacate Benito si no para comerme yo solito aquí vamos a pelar para acompañar con affinity vamos a hacer eso vamos a servirnos aquí si saben ver ustedes que se sirve en una tablita roja es pinchos diameter entonces motepilla de medio metro sí qué nos falto Benito una ensalada creo da ankle aún con una ensalada o algo, si ven es que sea pinchos pinches que digo motepillo al estilo de Doña Vicky en medio metro si ven algo chévere vamos a picar el aguacate y a servirnos a ver que tal nos quedó esto es que todas las veces probamos para ver que tal nos quedó, a ver si les ha pasado a ustedes alguna vez preparan cualquier comida y a veces se fallan unas veces no nos sale igual entonces por eso hay que probar eso, vamos está riquísimo miren no nos quemamos, nada creo que va a ser de hacer más de estos para servirnos así está riquísimo bueno yo como me voy a demorar comiendo si no hasta están que comer no se olviden de compartir el video que otras personas también lo puedan hacer miren, fácil y sencillo y recuerden es al estilo de Doña Vicky que van a decir no se prepara el motepillo así si ustedes saben de otra manera ahí me dejen sus comentarios yo también para aprender de ustedes y así aprendemos todos juntos ¿no es cierto? así es que esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias.